buenas bienvenidos a un nuevo vídeo me vais a disculpar un momento porque estoy grabando esto con la misma camiseta de la zona de videojuegos me venido por aquí también es la una de la mañana así que intentaré en moderar el tono para no molestar mucho a mis vecinos espero que no les moleste la verdad que la casa está forrada de papel básicamente está insonorizada quitando el suelo pero bueno pues nada bienvenidos a un nuevo vídeo empiezo recordando suscríbete dale a like activa la campanita que le voy a dar ahora y pasaros por instagram vale que ya estoy a diario últimamente pues un poco más controlado en los en los post no me ponía 34 post diarios durante mucho tiempo y superó los 4000 post la verdad que encontrar algo en mi instagram ahora mismo es complicado porque hay cuatro mil y pico post de material alguna gente es que no pones no sé qué pero tú te has ido al principio de la cuenta seguramente lo puse pero hace cuatro mil post hay mucho contenido o sea la verdad es que falta con faltar contenido por mi mano no no será esa y aquí en instagram que sea de tu interés o no eso ya es otra cosa pero bueno que me enrollo entonces en instagram lo que os digo siempre estoy más actualizado ni que sea en una historia en un momento dado pues mira voy a manresa o voy a barcelona o ahora estoy aquí o voy a ir mañana ya vale por si queréis estar informados de forma más actualizada hablando de eso es precisamente recordaros eso es porque en instagram si me seguís por allí alguno ya vería un post con unas cajas que mande unas cajas con los periódicos de la noticia del fallecimiento de torillama a ciertos amigos a varios puntos de españa pero es que además ese día que fui a mandar estas cajas me vine con un montón de cosas que había comprado en mandar a que vale y puse una foto con las ocho cajas aquí de mandar a que pasa que no iba a guardar aquí las cajas porque no es plan entre que las tengo me pongo a grabar y no sé qué las cosas se quedan aquí patas arriba durante semanas y no es plan vale abrir todas las cajas me quedé una para que la vierais y mandará que vale así que este vídeo es todo lo que me ha llegado de mandar a que le pondré algo así especial mandará que o alguna cosa así y me quedan sólo esta caja para que la miráis vale pero no no hay mucho más voy abriendo todo lo fui sacando lo fui colocando aquí y tiene todas las cajas al contenedor del cartón que si no además cada una de las cosas venía con papel de burbuja y habría estado sacando cajas y papel de burbuja y mierdas hasta el infinito y más allá así que es verdad vale que una de las cosas que os voy a enseñar que probablemente probablemente sea la primera vale os la enseñé en el anterior vídeo del juego de gulliver boy que es esta virtual jam que venía en su papel en un plástico sellado al vacío con unos agujeritos para que respire en papel burbuja no sé qué y que si compráis cosa demandará que pues por ejemplo vienen así con este papelito puesto aquí esto no lo visteis en el otro vídeo y veis que si no hay nada aquí escrito vale es que está perfecto no hay ningún problema y en este caso concreto cuando coges el traductor te pone que puede tener algunos daños que normalmente pues son las las rajaditas estas o alguna esquina doblada o como por ejemplo esta que se puede apreciar aquí o como en este caso creo que aquí ponía bolsa abierta vale las virtual ya se caracterizan por tener una especie de insertos incorporados dentro venían con una línea de puntos y normalmente se tenían que abrir y en este caso pues como podéis ver que tiene hasta los pelitos así pues algún japonés pasó a un abre cartas lo abrió entero y sigue estando el insert que esto es interesante y un chip un chip para ladrones sigue estando el insert vale está abierto no hay mayor problema pero sí que de verdad que en este tipo de revistas hay que tener mucho cuidado si las quieres completas de que te aseguren que el insert with complement o algo así creo que ponen está si no está jodido y estas primeras aún pero por ejemplo las dos primeras v jam que ya os enseñé creo por aquí llevan unas cars y las cars normalmente se venden aparte y vuelan y a partir de cierto número de la virtual ya ya venían hasta dos o tres cas y entonces el sobre de la car normalmente suele faltar así que hay que asegurarse muy bien si coleccionas virtual jams de que estén estuve muy reticente de enseñaros ya lo expliqué vídeos de las virtual jams porque ahora con toda la locura de de la muerte de toriyama pues todo el mundo se ha lanzado de cabeza a buscar todo aquello habido y por haber que exista de toriyama no sé qué y como algunos de mis conocidos ya saben les estuve diciendo por favor que se abstuvieran mucho de decir que yo estaba buscando virtual jams de que ellos tenían virtual jams o el proyecto de buscar virtual jams o incluso postear cualquier cosa que tuviera virtual jam y toriyama en la misma frase para que no me jodieran la marrana porque yo es algo que dejé parado en el tiempo mucho y ahora pues también he querido lanzarme han subido de precio no los voy a engañar pero quería lanzarme ahora que todo el mundo tiene como objetivo hacerte con hacerse con shonen jams de dragon ball o de toriyama entonces mientras todo el mundo se está peleando por las shonen jams yo estoy consiguiendo virtual jams que es lo que a mí más me interesa porque ya os enseñé que tengo muchísimas y una de mis ilusiones es poder hacerme con todas las virtual jams así que mientras la gente no lo comente pues yo intento conseguir y sí que estoy haciendo estos vídeos porque puedo decir que básicamente mi objetivo a falta de tres o cuatro virtual jams antiguas está semi cubierto hasta el año 2000 entonces ya no me preocupa mucho si hay gente buscándolas o no porque tengo bastante bien cubierto el mercado a partir del año 2000 tengo que mirarme muy bien a ver qué me haría o qué no me haría son más accesibles pero también es más complicado por el tema de este de las cartas que os digo que estén o no estén abiertas porque el tema de las cartas es de locos de auténticos locos pero bueno podría ir a por todas o podría plantarme pues con lo que tengo que tendría desde el 90 y 90 hasta el 2000 todas completas que es lo que me interesa sin más esto ya la enseñe en lo de gulliver voy porque esta nave es de un videojuego casi desconocido con diseño de torillama esta nave está diseñada por torillama y por aquí os enseño otra vez por si no visteis el vídeo de gulliver voy que sólo os tenéis que ir al vídeo de antes gulliver voy es esto que fue un tema multimedia que existe una serie de animación de 50 capítulos y un juego para pc engine en el que participó y aquí lo enseño otra vez para que no no voy a ir al otro vídeo aquí la torillama en el diseño de algunas naves esta que os enseño una concreta en el momento de esta revista sólo se sabía está luego ya visteis en el anterior vídeo que la que más destacan en todos lados es la nave amarilla y bueno pues esto es una revista donde encontramos también mangas de akira toriyama que no son dragon ball de ahí que no quiero que la gente se entere sus trabajos en dragon quest vale 5 aunque esto es son dibujantes de la propia virtual pero sí que están por ejemplo los diseños de los monstruos sí que por ejemplo es que estas son muy interesantes porque estas revistas te ofrecen cosas como a ver si lo encuentro ahora que en el otro vídeo pues me costó encontrar así que no lo voy a repasar todo entrevistas a los desarrolladores de videojuegos y por ejemplo aquí tenemos aquí la torillama con fotos jugando a videojuegos fotos que tampoco son muy conocidas porque está por revista no es creo que esto debe ser los críos de torillama de pequeños porque no sé si tiene uno o dos hijos pero aquí hay dos niños mirando a cámara mientras torillama juega vale la foto está hecha traición es muy divertida la foto a mí déjame jugar y pues estas son cosas bastante curiosas vale virtual ya en el año 92 ha llovido bastante tiempo así que ahora voy a ir no voy a ir al grano no ser que sea algo que yo quiera exactamente destacar pero voy a enseñar todo lo que ha venido que básicamente son virtual jams y alguna otra cosa que también estoy intentando cazar aunque es así que está intentando cazar las más gente que son los panfletos de cine de dragon ball pero bueno os voy a enseñar vale otra virtual ya antigua que no tenía que por cierto esto me servirá para enseñaros los cambios de diseño también que hubo por aquí veis una una área con larga chance se habla de gulliver boy que es esto de aquí también se sigue hablando es un proceso de varios años que tuvieron de preparación del videojuego este y no sé si os llamará la atención la portada pero os puedo decir que esta portada es del dibujante de bastar el dibujante de bastar pues ya sabemos todo lo que pasó con bastar la dejó bastante tirada ya no le motivaba le presionaba al editor que siguiera sacando bastar el único que se quería sacar pues eran dos insis de bastar donde podía meter sexo y tetas y tal y estoy siniestro iba volviendo de vez en cuando a hacerlo para la publicación en tomo hasta que al final la abandonó pero sí que estuvo publicando en la virtual ya un manga que se llama campus no sé qué campus vale aquí lo pone que es esto donde ahí podría por también pues sacar un poquito su vena pervertidilla con colegialas jamonas etcétera etcétera se podría encontrar aquí y es muy chulo para que todos aquellos fans que no solo somos de todo y llaman pues en estas revistas nos encontramos cosas de otras series vale por ejemplo aquí está bastard y yu hakusho y algo que pues ha tardado muchos años en funcionar en españa pero que bueno se está publicando todo yo yo algo que lleva 30 años en japón se empieza a publicar en nuestro país pues esos 30 años más tarde por cierto mira ilustración flipante de secretos manados vale estas revistas son puro oro te encuentras de todo y en este caso lo que os decía antes del papelito de demandará que no hay nada así que entiendo que esta revista está perfecta en todos sus estados pues mira otra virtual ya seguida a la que os acabo de enseñar del año 93 en este caso pues también tenemos aquí el papelito veis que no hay nada escrito pues se supone que esta revista está en perfecto estado y tenéis aquí un dibujo jaco espectacularmente chulo de alare montada en un dragón que es una pasada y un poco aquí salta vale por dentro pues mira dragon quest 1 y 2 la versión de super nintendo y el 5 esto no sé qué será porque no será un cuestión pero bueno tenemos más manga de dupan peter one de toriyama y juegos de dragón por ceta aquí y doctor es luz os digo estas revistas para material de toriyama son una auténtica gozada lo que os decía que las las se llaman en mandará que el mandará que cuidan muy bien las cosas serán más caras que en otro sitio las cosas pero están cuidadas y mola mucho que vamos con otra del año 93 creo que esta es la última sin numeración del año 93 virtual jam fijaros la portada de dragon ball y son gohan como os quedáis esta está increíble un alare corriendo con gachan por aquí y aquí pues también dragon ball z doctor es loom por aquí abajo va a estar dupan peter one shadow lady por cierto masakazu katsura es una revista de sueisha y como buena revista de sueisha se metían cosas de de sus topes de bandera en este caso miraréis aquí sí que hay algo puesto no recuerdo exactamente creo que lo traduje no recuerdo exactamente qué será pero sí que puede ser que eso que la bolsa interior el insert esté abierto no me preocupa mucho mientras esté la revista de tal que está la revista en un perfecto estado sólo por la portada ya merece y vamos aquí con un especial del año 95 si vale que ésta no lo desconocía esto me lo contó mi amigo pedro vale porque yo a partir del 93 tengo algunas de cuando ya empezaron a ser numeradas pero yo empecé a coleccionarlas bien bien a partir del 94 en marzo a partir de abril del 94 porque chunichi comis me mi tienda de toda la vida las las importaba así que todos los meses tenía las virtual ya en japonesas en mi poder algo que hoy en día se hacía muy difícil conseguir a no ser la compras tú por tu cuenta pero fijaros que los primeros años no había una numeración en el lomo iba saliendo una o dos al año de forma muy esporádica y en un momento también pues cambiaron el diseño de estas letras así pues porque se le ve perfectamente en virtual jam a éstas ya con el tema en japonés qué pasa mi mi tienda pues las distribuía las traía aquí las distribuía pues las normales del 1 al 12 porque es una revista mensual 1 2 3 4 5 6 7 8 9 pero desconocía totalmente hasta que me lo comentó mi amigo pedro que de esos años también existían unas especiales porque se hacía una feria allí concretamente y se sacaba unos especiales sobre esa feria de las que creo que él también tiene unos vhs es que también se conseguían en esa feria no sé exactamente cómo va él está más informado de esto y que pues al no saber de qué iba el asunto pues me lo dijo y bueno he encontrado alguno de estos especiales supongo que en distribución normal estos especiales no se ofrecían del año 95 que por cierto también tiene papelito también te dice aquí pasa algo como de estas especiales nunca he visto ninguna vamos a abrirla aquí en vivo y en directo y vamos a descubrir que lleva de estas especiales de hecho en el momento que estoy grabando de este vídeo me he atrevido a comprar por primera vez en bull y algunas cosas no sabía yo comprar en bull y me vais a perdonar algunos de los de aquí y me he atrevido a comprar algunas cosas en bull y creo que hay creo que pille una o dos especiales más alguna virtual jam también extra y bueno tengo que ver ahora cómo va a llegar aún tardará esto en venir pero bueno os lo enseñaré pues nada especial en vez del lomo vale veis que viene en un lomo esta viene grabada es una revista grabada cosa curiosa por detrás publicidad slam dunk y aquí vemos gogo ackman y dibujos rollo dragon quest esto es algo que se hacía mucho una especie de parodia así graciosa de dragon quest que dibujaba a otro autor en la virtual jam y que nos encontramos publicidad de gogo ackman publicidad mucha aquí de videojuegos muy chulo mi armario super mario rpg mira que me han buscado el super mario rpg ahora que ha salido el remake recientemente a la venta qué casualidad pues básicamente lo que ponía es bolsa abierta lo que decía de insert hay un insert aquí y aquí el japonés pues se entretuvo a abrirlo con mucho cuidado esto sigue los japoneses son bastante cuidadosos abrió la primera hoja y el resto pues veis aún es aún conserva la línea de puntos que se puede apreciar aquí nos normalmente ponían cosas como secretas y es algo súper raro aquí que te encuentran un poco está chulo la verdad es que yo conservo muchas virtual james muchísimas sin abrir nada de esto no sé qué hay exactamente dentro pedro sé que lo abre todo y bueno pues información del dragon web 6 en en esta revista con los diseños de toriyama y no sé qué más vendrá dragon ball guapísimo se habla del juego de dragon ball al no ser la regular ser un especial aquí no creo que haya ningún manga más allá de la parodia hasta que se ve aquí no veo nada esto voy a revisar lo que en todas las revistas de manera que lleva el chip este antiladrones no es que vaya a ir a ningún lado con ellas pero no me gusta mucho esta serie me gusta mucho el diseño el estilo de dibujo que tenía yo que he recorrido las virtual james durante muchos años al principio me gustaba mucho una serie que no se ha publicado nunca aquí y bueno una especial a donde hay un van hostia usted está recortadito por abajo pero bueno hay un manga de de gobo akman pero mira interesante amigo mira solo por esto de gobo akman ya merece la pena bueno un olorcillo ligerilla humedad esto también pasa mucho cuando compras recordad que japón es una isla rodeada de agua y muchos de sus productos pueden venir con humedades algo que también tendrías que tener en cuenta y a partir de aquí compré algunas virtual james sueltas de años posteriores vale lo que os digo que sigue quiero tenerlas hasta el año 2000 pero por ejemplo hay algunos años consiguientes en los que igual sólo me falta una revista no sé exactamente ahora lo que vais a ver aquí si es el caso o si es más de una pero bueno sé que estuve repasando algunos de los años posteriores creo que hasta el 2011 puede ser y acabé comprando algunas más por ejemplo en esta portada de naruto vale dragon ball también hay abajo en teoría aquí viene una cara vale no estoy seguro vale pero aquí sí que me es verdad que aquí me pone algo puede ser que no exactamente ponga bolsa sin abrir puede ser que ponga bolsa y bolsa abierta puede ser que ponga bolsa sin abrir así que vamos a mirarlo a ver si en ésta la he cagado o he tenido suerte y conserva todos además es una carta de dragon ball que básicamente me interesa así pues bolsa sin abrir lo que os comentaba veis en este caso aquí dentro está de sacar exclusiva la gente da súper loca y paga auténticos dinerales por estas cartas que mucha gente además no sabe dónde salen vale y esta revista creo que ha costado mil yens mira 500 yenes bueno luego se encarece el envío y todo el rollo pero perfectamente por esta carta te pueden pedir en el mercado pues yo que sé 50 a 60 euros y me ha costado esto en total pues igual 15 euros cosas que hacían pues mira una especie de carátula extra para poner en tu juego de playstation 2 lo he dicho a tener en cuenta luego siempre venían pues desplegables a veces a veces había postes mejores otros peores sí que puede pasar esto esto sí que lo voy a enseñar veis veis esto esto puede ser que es lo que avisara aquí en teoría había un sello vale que servía para adquirir alguna cosa extra que veo que fuera de naruto y que pasa a veces en este caso nos encontramos que la carta de dragon ball no la quitaron pero aquí en la persona que compró esto le interesaba lo que fuera que le daban con el sello este de naruto este era fan de naruto mira no me preocupa porque la revista está en perfecto estado es que veo que sólo la persona lo usó para eso pero bueno son cosas a tener en cuenta veis todas tienen inserts por dentro naruto naruto one piece un poste de one piece bastante chulo la verdad y bueno no voy a extenderle mucho más vamos a empezar a correr un poquito vale virtual ya muchas cartas son de yu y yo y también hay que ver si está completa o no a mí personalmente pues me interesa por las cosas de de toriyama pero bueno está en el 2004 la 11 del 2004 portada de naruto aquí no sé exactamente qué puede llevar no parece que tenga cartas esta es de febrero del 2005 portadón de dragon quest vale y viendo esta parece que tiene carta también cosita escrita ahí esto pues poquito a poco las iré abriendo y debiendo que tienen esta es de 6 del 2007 portada también de blue dragon y aquí la toriyama no sé si lleva car de blue dragon que eso parece pero sí que llevaba car de yu y y puede ser que eso haya volado porque aquí está avisado o eso aquí pone no se puede ser que ponga que que la bolsa está sin abrir espero que sea eso creo que estoy mirando eso es que las que estoy cogiendo fui comprobando que fueran con complementos de todas formas ya os digo si pone 600 yen es un poco apurado pero puede ser que no tenga ningún problema si pone 1.200 estoy seguro que está más completa 7 del 2007 portada de yu-gi-oh posible carta de bleach aquí hay mucho escrito aquí esta es del 2010 oye vaya salto hemos pegado aquí muy gruesa esta revista muy muy gruesa 600 yen tiene algo escrito pero bueno no sé qué tal qué tal andará muchas cartas muchas cartas pero bueno aquí tenemos pues portada de dragon quest mucho diseño de todiyamas mucho dragon quest interesante está pues en el 2010 pues ya os digo a partir del 2000 1 o así la mi tienda empezó a fallarle el distribuidor venían esporádicamente si tengo un la verdad que un muy salteada las revistas y luego como ya estaba muy quemado de que le mandaran cuando querían dejó de traerlas creo que ahora han decidido volver a empezar a traer virtual jams shonen jams y saikyo jams así que atentos y también saldamos aquí una del 2016 que os digo que está seguro que no tengo nada porque creo que a partir del 2011 dejé de comprarla y vi portada así rollo toriyama esto es de dragon quest joker monsters puede ser el dragon quest monsters y la puedo la puedo sacar fácilmente así que tengo las 7 del 2016 de la 5 del 2016 la portada es muy chula la verdad y pues no sé si estará todo dragon ball super y y y y pues mira cartas sin abrir postes y cartas sin abrir vale a partir de cierto año venían más de una vale pues por ejemplo este de yugio está en la zona de yugio y la de dragon ball veis está en la zona de dragon ball porque recordad que dragon ball super se publicaba en en la virtual llama así que pues mira muy bien todo sin abrir todos los papeles muy bien siguiendo con la virtual llama antes de pasar a lo otro también está esto que desconocía totalmente y que voy a hacer una pausa aquí ahora mismo ya ha vuelto vale porque porque me he ido a buscar las dos primeras son en james que me además me sirve para enseñaros que primero la virtual james separen las dos primeras virtual ya se parecían más a son en james vale que a lo que fueron después fijaros el grosor es bastante diferente el tamaño también es diferente es más grande la virtual ya la zona en jam pues es más páginas en blanco y negro y aquí ya era casi todo en color y algunas páginas de manga en blanco y negro es la diferencia pero porque me he ido a buscar las dos primeras virtual ya que me encanta en este caso no vuelen a humedad huelen muy bien porque ya os enseñé que había este diseño del dragón aquí lo veis ahí o aquí igual aquí arriba que es un diseño de toriyama vale y que os voy a desplegar aquí el póster de ésta para que lo veáis un poquito mejor lo veis aquí que está con los dedos diseño de toriyama vale porque os voy a enseñar esto no quiero abrirlo mucho sino creo que ahí lo podéis ver bien parece que es una figurita de este dragón con los dedos en signo de victoria a que sí vale y esto me lo encontré de casualidad esto es del 2011 y entiendo que en algún momento se regaló con alguna virtual ya del 2011 vale aquí podéis ver fue un rediseño vale realmente no es este el primero exacto que es como más alegre este es como más cabroncete pero estoy seguro que esto es un diseño de toriyama si lo es lo pone en la propia caja vale y aquí le puso la v de virtual jam en la panza así que creo que es una figurita no la he abierto no la he abierto pero bueno entiendo que es la figurita del personaje que diseño toriyama no sé si abrirla bueno muchas de estas cosas tengo cajitas de este estilo también se regalaban con las virtual jam o sea otra cosa a tener en cuenta cuando uno compra virtual jam es que muchos de estos complementos que vienen aquí insertados en algún momento se vendían aparte o incluso te venían estas cosas de regalo con la virtual jam ahora yo tengo un caos ahí las tengo todas apartes ya no sé cuál pertenece a cuál virtual jam de hecho creo que tengo un solete de esos de del bobo bo que venían una virtual jam este es el caso debe venir esto tuvo que venir con ee en algún sitio lo tiene que poner pues juraría vale juraría que con con la revista de junio el 6 de aquí de la virtual jam del 2011 venía esta figurita que quiero ver lo que hay dentro y lo voy a abrir aquí con vosotros lo pilló un poco a ciegas porque me recordó ee al bolsito este de toriyama y a a a a a a a a a lo que tiene el campo que nos quiere abrirse a e e a e si en plan pequeñito de chapón para montar r e y en color que claro en el dibujo no se ve el color hostia que chulo esto mira esto es una curiosidad y es bastante guay que sepáis que esto me ha costado muy muy poco esto creo que me costó 300 y entiendo que luego el envío la aduana y todo eso es lo que igual ha encarecido un poco el producto pero hostia se pueden comprar cositas todavía de forma económica si van a estas curiosidades y lo que no os ha querido salir desde dragon ball pues eso ya es otra cosa y luego salto ya en mi persecución por completar los maturí de los panfletos de cine maturís ya me han pegado hay mucha gente que les llama machurís que son estos libritos que se entregaban en la en el festival de animación que hacía la tori cada año bueno algunos años lo hicieron dos veces y donde se estrenan todas las pelis de dragon ball es algo que llevo pendiente de terminar desde hace muchos años no me quedan muchas y no es un material excesivamente difícil de ver ni ni caro y de son esas cosas que la paz dejando también y están pendientes de terminar y bueno pues digo va termina ya y ya lo tienes todo aunque sí que me he dado cuenta que me faltan más cosas de las que pensaba en un principio y eso que tengo muchísimos mis primeros panfletos de cine vinieron de la forma más curiosa por una tienda que vino a usar una tienda japonesa que vino a un salón del cómic de barcelona de hace muchísimos años esa en esa tienda cogí pues si os diría que igual la mitad de todos los que tengo y son muchos panfletos esa tienda fue una maravilla ver eso en nuestro país y completamente en mi ciudad barcelona para alucinar pues bueno este es uno de los que me faltaba me falta uno de goku pequeño que no sé si un amigo mío me la ha pillado porque tenemos que hablar de me pilló varias cosas y tenemos que hablar de qué es lo que me ha pillado pero bueno estoy en el camino uno menos porque bueno pero sigo con atrás y de los últimos pues tampoco tenía de broly aquí tengo el de broly de broly creo que hay 21 normal y uno de looks este es muy chulo mirar el dorado qué chulo así que pues bueno panfleto de cine mensaje de toriyamagi enorme con los diseños masako nozawa aquí la voz de goku en japón la señora es inmortal revistas muy interesantes aquí a drip pues hace polvo con estas cosas así de animación y que personalmente me gustan más las antiguas pero bueno por el estilo y todo el rollo esas viejas que la primera que os he enseñado pues me gustan más y aquí vamos con las dos de súper súper giro veis hay esta versión plateada y esta versión que sólo es blanca y el logo de la peli aquí y luego pues goán y belleta detrás qué diferencias en que ésta parezca más deluxe y tengo una portada que luego gira aquí no sé que no sé cuántos esta es la que tiene más espíritu a las antiguas en un modo grapado y ésta es el logo que es la deluxe que se supone que vienen cosas diferentes así que nunca he tenido las dos para comparar vamos a ver qué diferencias puede haber bueno en muchas de ellas venían pasatiempos esto es un desplegable que es un pasatiempo que por ciento están las fichas para recortar aquí incluso el lado información de la peli estos panfletos me parecen muy muy chulos no los conoce mucha gente sí que es verdad que los que estamos muy metidos en esto así desde hace muchos años pues nos gustan mucho y sí que vamos a ellos por ejemplo pegatinas también vienen y en algunos de los antiguos era muy guay porque también hacían un rollito que había una casilla para un sello entonces hay mucha gente que colecciona que lleve el sello opuesto y que no lleve el sello opuesto vale la verdad que yo tengo algunos consejos y otros sin sello me da un poquito igual pero sí que reconozco que cuando lleva el sello opuesto pues ves una ilustración ahí especial que sólo la podías conseguir si ibas al fin y le pedías que le pusiera de sello y tiene su gracia y lo de la humedad es un problema que tiene y este especial pues mira ni hay pasatiempo ni hay pegatinas hay mucha publicidad bueno aparte del chip ese que meten a todos pero sí que me encuentras con el mensaje de todo llama aquí a doble página y me ha parecido ver que hay muchísimo más diseño de personajes ahora este es como si fuera ya más un árbol declaraciones de todos los actores y esto también esto es muy guapísimo esto está muy chulo diseños setéis parte de la animación los fondos los vehículos muy diferente al otro bueno como completistas que somos algunos pues los dos son bienvenidos remato dragon ball con algo que mucha gente reniega de ello y yo de vez en cuando aquí os voy enseñando que sí que lo meto porque esto pasó es oficial y existe que es este dragon ball evolution y que además el panfleto de cine fijaros que tiene unos brillos veis en las ondulaciones se está súper original a nivel de de trabajo si esto está chulo la peli sería una mierda pero el panfleto mola así que esto es una portada de uno de los que nos vino a nosotros lo digo esto es oficial y esto pasó completo decir goku justin chadwin por ciento este actor ha vuelto a hacer algo después de esto esto acabó su carrera emmy rossum bulma esta actriz y ha hecho algo después de esto la mayoría de estos actores ha vuelto a hacer algo después de esto porque soy un fat creo que después de esto se fue a tomar por saco así que pues tenemos la peli de no estaba por todos aquí que os enseñe que me compré un un tráiler hace en cinta hace muchos años y bueno una de las canciones japonesas era de ayumi y jamás aquí así que tela no recuerdo ahora dudo pero creo que el disco este de ayumi y jamás aquí llevaba una ilustración de toriyama no estoy seguro pero por ahí por ahí andaba el asunto bueno aquí tenemos bueno esto es interesante porque en este panfleto de cine hay un mensaje de aquí a la torillama aquí firmado aquí la torillama así que intentaré traducirlo el móvil que grabó ahora no lo puedo hacer que intentaré traducirlo a ver qué pone puede ser muy divertido sabiendo lo que lo que ha pasado después que pone aquí pero bueno muy divertido y merchandising sobre la peli esta tarde no está dado por todos fijaros otra cosa que ha entrado aquí de esto y bueno vamos con los dos últimos más sur y vale porque lo que os decía cuando pensaba que ya estaba terminando con los más sur y los panfletos de cine de de las pelis de dragon ball me doy cuenta de que también muchos llevan feliz de doctor es lo que no sabía yo porque no los tenía controladas cuántas pelis hay de doctor de y que hay panfletos en los que no sale dragon ball y doctor loom sino doctor es loom es solo y este es muy interesante porque está con un relajamiento de los 101 dálmatas bien es muy divertido esto porque toriyama siempre dijo que una de las películas que le hizo querer dedicarse a esto fue 101 dálmatas así que ver en un mismo panfleto la peli que hizo iniciarse a toriyama y la obra que lo hizo famoso que es doctor es loom en un mismo panfleto además de el power rangers por aquí japoneses mola un montón por aquí tenemos banda sonora de doctor es loom vale este es el primer disco que salió de doctor es loom así que entiendo que esto es del año 80 80 y pocos vale en un relajamiento pues de cines de 101 dálmatas acompañado con y aquí vamos acompañado de a eso la hoja doctor es loom así que tengo que revisar me bien bien esto de los panfletos de cine para ver qué es lo que me falta o si lo tengo todo o no pero no sabía que estaba este o que estaba este otro también que aquí vemos a musculator musculman capitán subasa y doctores loom que entiendo que éste este sí que es del año 90 por ahí por ahí porque capitán subasa es de los 90 es una mierda que no ponga las fechas en estas cosas en ningún sitio hay fecha pero bueno película de musculman serie a reivindicar en nuestro país de capitán subasa un juego recortable que por cierto es probable que lo que avisaba en la otra revista que no estuviera o que sí que estaba esto la peli de doctor es loom con homenaje a metrópolis aquí chulísimo y ahora viene una cosa pues que lo que pasa pues cuando compras así un poco a lo loco y con desconocimiento que es para recordar el vídeo mi cagada entre comillas que es este póster que pensaba que era un panfleto de cine porque claro tú sólo veías la foto así que compré esto pensando que era esto y la sorpresa ha sido cuando me he llevado un póster en vez de esto y ahora tengo que comprobar si en realidad el póster es diferente o existe y tengo el panfleto o existe un panfleto de cine de esta peli concreta vale y no la tengo ya os digo que no me suena esta peli así que dudo que tenga este panfleto pero bueno dentro de que me he equivocado y yo quería esto y he conseguido un póster también me sirve para añadir un objeto diferente que si no hubiera sido de esta forma pues igual no hubiera sumado y esto pues es el póster pues que se colgaba en las paredes de tokio para promocionar el evento y la salida de estas pelis en en el festival así que bueno pues es chulo es muy loco es muy colorido y es un añadido diferente a mi colección que eso pues a veces también está bien suscríbete a la light activa la campanita si queréis ver más curiosidades de este estilo y pasaros por instagram para ver pues las cosas que hago y las locuras que me dan nos vemos en un próximo vídeo con más locuras que hay y muy gordas hasta luego